Hola, el día de hoy les traigo un haul de Shein y una reseña de cómo fue mi experiencia comprando en esta página por primera vez desde Argentina. Antes de comenzar, debo decir que las piezas no las voy a estar mostrando en ningún orden específico, ya que las 8 piezas que compré me las fui probando, las fui lanzando, así que aquí las tengo. Bueno, para comenzar a decirles mi experiencia antes de mostrarles las prendas. El pedido me llegó en aproximadamente 8 días, llegó mucho más rápido de lo que yo pensaba que iba a llegar, ya que he pedido ropa por internet en algunas páginas de aquí de Argentina y en mi experiencia se han tardado a 2-3 semanas y este pedido me llegó en 8 días, así que me parece que fue bastante rápido. Los pedidos se hacen a través de DHL, así que en todo momento, apenas tú haces la compra, tienes un número de envío y puedes estar revisando día tras día y te van llegando correos de cómo va tu paquete y en qué proceso va, así que me pareció muy bien eso, ya que puedes estar al pendiente de por dónde va tu paquete y tener más o menos una fecha asegurada de cuándo va a llegar, así que por esa parte, excelente. Los precios de las prendas. ¿Vale la pena comprar por internet, hacer el proceso de tener que esperar ropa o es mejor ir y comprarlo en tienda? Bueno, dada la situación actual, no es como que la situación esté como para ir a tiendas y ir a comprar ropa y tampoco sería responsable hacerlo. A mí los precios me parecieron bastante accesibles, hay una gran variedad de prendas y no me parece, claro, hay cosas que están bastante caras, pero yo considero que dependiendo de lo que quiera cada quien puede valer la pena. Al menos a mí, yo soy una persona muy quisquillosa con el gusto de la ropa, ahorita estoy en un proceso de cambiar mi ropa, botar lo que ya no uso y eso y quería conseguir prendas que yo sé que me van a gustar y que voy a estar usando como prendas básicas que si las vendo, puede que no les parezca muy básicas, pero yo sé que son cosas que les voy a dar bastante uso. Así que en cuestión de precios yo creo que vale la pena, sobre todo si aprovechas cupones, descuentos que ellos tengan, vale la pena para comprar prendas básicas. Aquí yo no compré nada extremadamente caro, así que no sé si realmente valga la pena comprar piezas más caras, pero bueno, ya en un futuro si me animo a hacer otra compra, ya no sé, tal vez compré jeans, cosas así que son un poquito más costosas y me animo a contarles qué tal. La calidad de las prendas. Bueno, yo quedé gratamente sorprendida porque para ser sincera, teniendo en cuenta los precios y la fama que pueden tener algunos productos de procedencia china, a mí me dejó sorprendida la calidad, tiene muy buenos remates, no tienen ningún hilito por fuera, todo apenas llegó lo revisé muy bien y me parece una calidad excelente. Claro, hay algunas piezas que son de tela como de hilo que yo sé que hay que tenerle más cuidado al momento de lavarlo, saberle dar su cuidado adecuado, pero en general creo que la calidad de las piezas que yo pedí me parece que está muy bien. Les estaré comentando alguna cosa específica de cada prenda que vaya mostrando, pero en general estoy muy gratamente sorprendida con la calidad de las telas, los remates, los tallajes y todo. Siento que quedó perfecto. Bueno, ¿cómo fue mi compra desde aquí de Argentina? Yo realicé el pago a través de PayPal, o sea que lo hice directamente en dólares. Por lo tanto, realmente no sé cómo sería el proceso haciéndolo desde pesos, pero sé que no hay ningún problema para hacerlo porque hay muchas personas que ya han contado su experiencia y se puede hacer sin ningún problema. Creo que se hace al cambio del día. Yo al hacerlo por PayPal lo hice directamente en dólares y fue una cuestión de 5 minutos menos, mucho menos. Fue súper rápido. Me tardé un poco más porque estaba tratando de buscar algún cupón de descuento, algo con que poder sacar, pero bueno, fue muy rápido la compra. Bueno, yo en este pedido traté de no pasar los 50 dólares ya que buscando información había leído que si no te pasabas de los 50 dólares como que era libre de impuestos o algo así, pero yo cometí un par de errores y tal vez pueda verificar en un futuro si fue esto u otra cosa, pero ok, yo no me pasé de los 50 dólares con el envío, ya que el envío de Cheein es por DHL y son unos 14 dólares aproximadamente, así que téngalo en cuenta al momento de elegir las prendas que también tienen que sumar el costo del envío al final. Bueno, bueno, yo trate de no exceder los 50 dólares, de hecho creo que llegué a los 49 y algo, pero después leí que no podías traer más de tres piezas de una misma categoría, es decir, no puedes comprar más de tres zapatos, así sean diferentes modelos, más de tres pantalones, así sean de diferentes modelos y yo en su mayoría lo que compré fueron tops, así que al momento de llegar el envío a Buenos Aires me llegó un correo de que tenía que pagar un monto, no lo especificaban porque me llegó toda la factura de absolutamente todo, pero no lo entendí, así que bueno. Igual el monto de lo que me llegó para pagar fueron aproximadamente 600 pesos. Bueno, ahora voy a proceder a mostrarles las piezas. La primera pieza que tengo aquí a la mano es esta falda, que es así como de cuadrito, blanco y negra, me gustó muchísimo, el problema yo la pedí en una talla L y me quedó, me queda, pero tengo que mandarle a meter, a coser, porque sí me queda suelta y o sea, me queda, pero este tipo de tela se ve que es para que quede bien ajustado el cuerpo y a mí me queda... así que... pero muy buena, me gustó la tela, no se transparenta para nada a pesar de no tener fondo, es bastante cómoda, fresquita y me parece que es muy bonita y combinable. Bueno, saliendo de eso, la falda era la única parte de abajo que compré, de resto son puros tops o cosas así, así que bueno. La siguiente prenda es este body, como ven por la parte de atrás, tipo como tanga, y es así. Un body básico negro, no transparenta mucho si lo compran en la talla correcta, porque yo creo que si esto se estira mucho, sí, transparenta. Siguiente. De esta compré dos que son parecidas, no sé si se ve, ajá, si lo pongo así, se ve. Un top negro de algodón, lo compré por lo mismo una pieza básica para usar en cualquier momento, no tiene mayor gracia, pero yo con estas piezas así, no sé, yo sabía que quería un top de este tipo. Es un poquito crop top, yo lo compré una talla más grande de lo que sabía que era la mía, lo compré en talla L. Creo que todos estos top los compré en talla L, porque como son crop top, no quería que me quedaran acá, sino más al corte de la cintura donde termine el pantalón y quería que me quedara suelto. Así que ténganlo en consideración, igual la te les tira, este es de algodón, y bueno, me gustó que tiene ese detalle como, creo que se llama repollo, lechuga, no sé, este tipo de corte en las mangas y abajo. Muy bonito, es una prenda básica, pero con un toque diferente. En el mismo estilo de la anterior, pero con un cuello diferente, está esta, igual, queda básicamente igual, solo que el cuello es diferente, y que esta la tela no es algodón, sino es como tela de hilo. Igual no transparenta, porque como les comento, yo lo compré en unas tallas, como dos tallas más grandes que la mía, talla L. Lo mismo, básica, súper fresca, la tela respira muchísimo y me gustó mucho. Tercera de la ronda de crop tops, que son así parecidos, este lo mismo, la diferencia está en el cuello, este es más bien un escote, y es la misma tela de hilo de la anterior. Siguiente, y mi pieza favorita, que es tan favorita que me equivoqué en la talla, bueno no me equivoqué en la talla, me queda, la compré en talla M, pero me hubiera quedado mejor en un S. Y yo creo que si llego a bajar más de peso, lo mandaría a enchiquitar, o hasta soy capaz de mandarlo a comprarlo otra vez, porque de verdad me gustó mucho. Es este top que es como un bustier, es de algodón, y tiene, no tiene varillas, solamente tiene la forma, así que si lo usas, simbra, de verdad se ve muy bonito. La tela no es transparente para nada, es cómodo, es bonito, creo que te lo puedes poner encima de algo, lo puedes usar solo, con una chaqueta, no sé, da una forma muy bonita, de verdad me gustó. Yo nunca he sido una persona que le guste destaparse mucho para vestirse al día, al diario, pero me entró por ahí este año por querer arriesgarme un poquito más con la ropa, y me siento muy feliz y muy cómoda, de verdad creo que esta es mi pieza favorita, no solo por la calidad, si no, no sé, me parece algo diferente. Siguiente prenda, que es demasiado reveladora para lo que yo me habría puesto en otro momento, pero que ahorita me pondría sin problema, y es esta camisita que como ven, se amarra con dos cintitas alante, y nada más se amarra de ahí, así que queda suelta. Yo no la veo muy práctica, si quieres usarla con ropa interior abajo, puedes hacerlo, por así puedes hacer lo que quieras, con un body abajo también quedaría bonito, pero como lo tenía la modelo y como lo usaría yo, es sin nada abajo, sí es bastante revelador, pero es fresquito y es muy lindo. El color lo dije porque es lo único que había, pero me gustó. En cámara se ve un poquito más azul y es más lila, pero de verdad es muy bonito. Última pieza, y al igual que la anterior, en otro momento de mi vida, además me lo hubiera puesto, pero ahorita sí. Y es este mismo delante, lo mismo que lo anterior, solo que el corte de este delante es como, ay, en cámara se va a ver mejor porque aquí no sé explicarlo, pero eso, es crop top, no le veo forma de usarlo con un brasier abajo, a menos que uses un body o algo, una camisita. Igual todas las prendas que les he mostrado las voy a dejar en la caja de descripción por si alguna les gusta. Lo que me encantó, otra cosa de Shein, es que en los comentarios no solo puedes ver las reseñas de las personas, sino que las personas pueden dejar fotos, pueden poner, pueden ver cuáles son sus medidas, su altura, su peso y tú puedes ir comparando como que, ah, bueno, si a esta persona le quedó bien, puede que a mí me quede bien. De hecho, hasta la modelo te dejan las tablas de las medidas de la modelo y de qué talla son las prendas. Y me parece excelente. Las prendas se ven exactamente iguales como se ven en las fotos. Y para concluir el video, debo decir de que si es porque tenían dudas sobre la calidad o sobre si los envíos llegan a tiempo o sobre si las prendas son fieles a lo que se ve en la página. De verdad que por ninguna de esas tres cosas se preocupen. No digo que alguien pueda tener una mala experiencia porque sí, pero al menos desde mi punto de vista, mi primera compra, estoy muy satisfecha con esas tres cosas. Ya cada quien verá si le vale la pena en cuanto a costos y sobre el precio del envío, que sí me parece un poquito costoso. Pero de verdad, de resto, siento que vale mucho la pena. Sobre todo si quieres piezas diferentes o algo muy en específico, les doy totalmente mi recomendación. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda que esté en mis manos a responderle, déjenla en la caja de comentarios o cualquier cosa y yo encantada les daré mi opinión o mi consejo o les responderé cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Gracias.